Hola amigos, en esta ocasión me ha llegado tres protectores de pantalla para tres modelos de multímetro diferente y vamos a montarlo. El protector de pantalla está aquí y vamos a proceder a abrirlo. Vamos a ver los tres protectores. Y esta es una propaganda que nos ha llegado. Viene en varios idiomas como lo pueden ver, incluido el castellano. Y aquí en el recibo vienen más datos. Vamos a colocar el protector de pantalla para este multímetro, 189. Nos cercioramos que el protector también sea para el mismo modelo y nos pone que solo viene un protector. Hecho esto, vamos a proceder a abrirlo. Y vemos aquí el protector. Vamos a presentarlo. Y vemos que calza exacto. Y aquí vienen las instrucciones de montaje. Tampoco hay mucho misterio en castellano. Pueden pausar el video para que lo vean con mayor detenimiento. Y he hecho esto, lo que voy a hacer con un paño de limpieza de cristales o de monitores o pantallas de cristal. Con este paño que ya lo he retirado previamente, voy a proceder a limpiarlo para retirar cualquier rastro de grasa o huella que pueda tener el display. Ya que no tenía el plástico que viene originalmente. Así que con esto me cercioro de que no quede ninguna huella. Podemos ver que no ha quedado ninguna huella. Y hecho esto, vamos a proceder a montar el protector. Recuerden que el link de compra lo dejo en la parte inferior del video, que lo pueden ver al final. Vale, aquí tiene, como pueden ver, no sé si se aprecia, una pequeña pestaña. Esta pestaña tiene que quedar la parte que se dobla, como lo pueden ver. Para, en la parte inferior. Entonces, Lo que tenemos que realizar primero es la presentación. Con mucho cuidado de no tocar el display, ya que vamos a dejar la huella. Entonces lo que tenemos que hacer es esto. Como lo pueden ver. Repito, Esto no tiene misterio. Se suele realizar muchas veces para poner un protector a los móviles. Y con la ayuda de una tarjeta, Lo vamos a colocar. Se me ha salido. Ya que grabar y colocar esto es un poco tedioso. Tiene que quedar lo mayor centrado posible. Si por lo que sea no quedase bien, Hay que utilizar una pinza para volver a retirarlo. Pero de momento está bien. Como pueden ver, en esta parte ha entrado Una mota de pelusa. Vamos a solucionarlo. Esto, ya que esto les puede pasar. Para esto, lo que vamos a necesitar es un pedazo de celo. Simplemente lo cogemos con la pinza. Y la parte que no tiene ningún contacto con el dedo. Lo que vamos a hacer es esto. Y ahora vemos que se ha salido la pelusa. Una vez hecho esto, Volvemos a presentar. Se me ha movido un poco. Y vemos que me ha quedado perfecto. Aquí, como podemos ver, Parece una mota, pero no es mota. Lo que pasa es que el cristal ya tenía dos pequeños golpecitos. Y simplemente para borrarlo es Pasar Algo como esto, como una tarjeta. Acá hay una pequeña burbuja. Lo retiramos. Aquí hay otra y aquí hay otra. Nada, son retoques solo. Y como pueden ver, ya lo tenemos. Ha quedado perfecto. Como pueden ver, Ya tenemos el protector Montado Para este multímetro Fluke O Fluke modelo 189. Es válido también para el 187. Vamos a acercarlo. Como pueden ver, ha quedado preciso. Ustedes lo harán más rápido, ya que yo he tenido que grabar. Y se me ha hecho un poco más difícil. Pero ustedes no tienen que tener ese problema. Bueno amigos, Espero que este pequeño tutorial te haya sido útil. Si es así, no olvides de darle manito arriba. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte. Activar la campanita. Y todas esas cosas Que se dicen Al final de los videos. Un saludo. Y conmigo será Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.